La conferencia de AUE nos convocó para presentar nuestro relato anual de 2023, el año de 2023 de mi ministerio. Este ministerio de Algemene Zaken, Innovación, Overseas Organizaciones, Infraestructura y Ruimtelijke Ordening. El relato que me ha venido trabajando ya acaba desde el primer año de gobernación, pues en el fin de año 2018 nos ha publicado el primer relato anual y después de ese año nos ha publicado el departamento de mi ministerio que está en el tercer año, que está en el logro de ese año, que está en el método, que está en el método, que está en el método de realizarlo y que está en el método de realizarlo. Ahora nos ha publicado un poco de tardanza, debe haber otra prioridad que está en el método, pero nos queda claro que no es ahora que no es. Y está disponible también para toda la gente via internet. Me pregunto con visa que el relato anual comienza con un foreword, que es un preámbulo, del cual nos da una explicación cortico, que hay abajo de un capítulo muy cortico. Después comienza el capítulo más de Algemene Zaken, de asuntos en general. En el capítulo de Algemene Zaken, que está casi mitad por visa de full relato, después de el poeta de Enhauts of Hava, cuatro capítulos, Algemene Zaken trata diferentes temas con el asunto en general. Nos está comenzando a dar un análisis de acuerdo de gobernación y con él nos está con ejecución de ese de nuestro ministerio. También nos va a pedir reforma, el lanzpacet con Holanda. Tiene un parafoco que trata de relación del reino, todo lo que trata de relación del reino, reunión, encuentro, etc. También tiene, naturalmente, relación exterior, con una parte más importante de mi ministerio. Nos da un relato de SDG comienza, Sustainable Development Goals, y la comisión que se resuelve en mi ministerio, lo que está trabajando y lo que está logrando. También tenemos un género de la gestión de la igualdad de género, y en el caso de que nos explica lo que nos está haciendo, especialmente lo que trata de la comisión que nos está instituando contra el abuso, contra la mujer. Nos está preparando la seguridad nacional, la seguridad, y la seguridad, y la seguridad y la seguridad, y también tenemos que hacer un relato de lo que nos está haciendo en el terreno. Y, la seguridad y la seguridad. La seguridad y la seguridad es una plataforma en la que diferentes departamentos y instituciones se trata de problemas sociales más severos. La seguridad y la seguridad es una plataforma que nos está haciendo en mi ministerio también. Nos está dedicando atención a la calamidad, nos tiene el Crisis Management Office, pero también nos está dando un relato de la crisis migratoria de Venezuela y su impacto en la Aruba. Nos está preparando el Ombudsman y con Leo Nantaco, por cierto, me comprende que la Comisión Independiente que está trabajando arriba, recruta el Ombudsman, lo queda claro pronto y lo manda tres nombres para el Parlamento para tomar decisión. Pero, en el párrafo, aquí nos explica también lo que nos está haciendo. Nos tiene un párrafo arriba de la comunicación y nos tiene también la Comisión Especial que está resuelta en mi ministerio. Un día comisionan aquí, nos tiene que verster que en democracia se instilló para fortificar los fundos democráticos. Y, Kiko, nos ha hecho. Así, desde como 30 gobiernos, me ha indicado lo que nos quiere independizar el Colegio en el Alto de Estado, Aljamín, Erejka, Cámara, Ratfán, Advís y el Parlamento. Si nos independizamos, nos aseguramos de que no nos aseguramos checks and balances con ningún gobierno en el futuro por Strobana o Kibranana. Nos ha logrado acabar con la independización de Ratfán, y en el relato te explica cómo leo nos está trabajando con Aljamín, Erejka, Cámara y el Parlamento. Otra comisión especial, y, Kiko, nos ha hecho un comisión para curar que procedura que nos ayudaron a implementar para proteger a las menores de edad contra el abuso sexual, que procedura que nos ayudaron a la libertad del ministerio. También nos ha hecho una comisión de inclusión de personas con necesidad especial, la comisión de inclusión, que nos ha escribido aquí con nosotros. y, Kiko, nos ha hecho un comité que nos ha hecho su análisis de agastro de mi ministerio, y nos ha dado un relato de tour y viaje de mi ministerio. también. y, Kiko, nos ha hecho